No sabemos que, perdóname, estás creyendo que la gente es idiota, la gente... ¿Qué tal amigos de Legión Vanguardia? Yo soy Alfonso Muth, nos encontramos el día de hoy a martes 7 de febrero del 2023. Antes de comenzar con toda la información, si les gusta, apóñenme con un super like y compartirlo para que esa información llegue a muchos más mexicanos. Pues comenzamos rápidamente, donde hay buenas noticias, porque en una encuesta del Inegi que les voy a presentar, después del video, porque quiero que vean el video de cómo estalla Eduardo Ruiz Gile contra la analista político licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Políticas Públicas y Administración Liliana Alvarado. Y es que en esta encuesta, Eduardo Ruiz Gile y el mercadólogo Álvaro Rettinger, que es el de abajo de la izquierda, pues dicen que hay buenas noticias, porque para México, para los mexicanos, porque desde que está el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una tendencia positiva desde el 2018 hasta la actual, y sobre todo estos 12 meses para el 2023, que el mexicano piensa gastar, y no es como dicen los paniaguados y los priistas, que no nos alcanza, que estamos jodí, al contrario. El mexicano piensa positivo. Así rápidamente, esta es la encuesta que vamos a hablar al final del video. Vean qué tapadón de hocico le dan a este analista político, porque grita demasiado Eduardo Ruiz Gile, se enfurece y hasta dice, entonces los mexicanos somos unos idiotos. Está buenísimo. Vámonos con el intro y comenzamos. Otan, hay buenas noticias como la confianza del consumidor, que aumentó ligeramente, pero aumentó en enero. Recordemos que esto es una encuesta que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y nos permite saber cuáles, cómo nos sentimos los consumidores respecto a nuestra economía y a la economía del país. A ver, Álvaro, ¿qué descubrió esta vez el índice? Bueno, es un tema importante, justamente como lo dices, Eduardo, y nosotros en marketing le damos mucho seguimiento al índice de confianza del consumidor, porque de algún modo nos habla de las expectativas que tienen los mexicanos sobre la condición económica del país, si la ven bien y qué impacto tiene en su gasto. Para nosotros es una métrica muy clara de cómo se ven hoy, pero también cómo se ven de cara a los próximos 12 meses. Yo diría, ¿cómo nos vemos, no? Porque estás hablando como si fueras marciano, tú. Bueno, es que recuerda, Eduardo, que en marketing procuramos no ser partícipes de estos estudios, porque tenemos sesgo, porque sabemos cómo se hacen. Entonces, es normal que nos despeguemos cuando nos expresamos de ellos, pero ciertamente es todos los mexicanos. Ciertamente es todos los mexicanos. Lo que sí te puedo decir, Eduardo, es que ciertamente son buenas noticias. Ahora recordemos, estaba yo justamente en la mañanera al arrancado de este sexenio, cuando Andrés Manuel López Obrador presumía de tener las mejores cifras en el índice de confianza del consumidor. Y ciertamente, desde que arrancó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le ido bien claro en 2020 con la pandemia, se colapsa inclusive por niveles por debajo de la confianza del consumidor que tuvo Calderón o Peña Nieto en sus peores momentos. Pero es cierto que se ha ido recuperando y enero muestra cifras positivas. Y según el Inegi, pues sube un 1.2 por ciento por encima de la cifra obtenida el mismo mes del año pasado. O sea, mes contra mes, año contra año. Y esto de algún modo indica que con este crecimiento 1.5 puntos durante el primer mes del 2023 registra una tendencia, no sé si clara, en que los mexicanos sienten que las cosas van a estar mejor en los próximos 12 meses. Y eso creo que tiene mucho que ver con la pregunta de cómo se construye, que me parece a mí, Eduardo, que tiene que ser la discusión que tengamos ahorita. La pregunta es clara, comparada con la situación económica que los miembros de ese hogar tienen hace 12 meses, ¿cómo crees que estés ahorita? Y otra es, ¿cómo crees que los miembros de esta casa estarán en los próximos 12 meses? Es decir, cuando un consumidor contesta un número positivo, tiene que ver con cómo se ve hoy, pero también cómo ve que estará su economía personal, nuestra economía, de cara a los próximos 12 meses. A veces es totalmente subjetivo, hay que aclararlo. Y tú dices, ¿voy a estar mejor? ¿Estoy igual? ¿O estuve peor? O sea, es una medición un tanto, vamos a decir, amplia. Tiende a decir que le va a ir mejor, porque quiere que le vaya mejor. Entonces, yo creo que como dice los mercadólogos, sí la usan, porque el consumidor no solamente es un ser racional, es un ser emocional, y sus decisiones de consumo están regidas por sus emociones, no solamente por razones prácticas y racionales. Liliana. La verdad es que sí me parece un poco complicado que las empresas tomen decisiones basadas en una percepción que es tan volátil y que no necesariamente tiene datos duros por detrás, ¿no? Perdóname. Se entiendo perfecto. No, tú estás diciendo. No, no, estoy hablando de la percepción. Nadie conoce mejor su realidad que quienes responden en esta encuesta, Liliana. Sí, pero también acabamos de decir que la gente no toma en consideración lo que puede ser la inflación del año. No sabemos, perdóname, estás creyendo que la gente es idiota. La gente sufre la inflación, la gente sufre la inestabilidad. Pero si me dejan hablar, ¿me puedes explicar? Digo. Por eso. Estamos diciendo. No, no, no te estoy defendiendo porque no me dejas hablar. A mí me hicieron la pregunta por eso. Bueno, ¿quién va a contestar? ¿Tú o yo? ¿Tú? Ok. Lo que quiero decir es que como ustedes, ustedes mismos han mencionado, las personas no necesariamente toman en consideración todos los variables, indicadores económicos a futuro. Lo que quiere decir que a todos nos puede pasar que cuando tú contestas esas encuestas de percepción, no estás considerando lo que puede ser el crecimiento económico de ese año, la inflación, las posibilidades de recesión. Y me parece que es muy válido. Por eso son encuentras de percepción. Lo que quiero decir es que es un tanto arriesgado que las empresas tomen decisiones con base a ese tipo de encuestas. Bien. Estar vivo es arriesgado porque no sabes cuándo te vas a morir. A ver, Álvaro. No, mira, déjame contestar. Por eso te decía, Liliana, que es muy común que el índice de confianza del consumidor sea inversamente proporcional al estado de la economía. Por dos razones. Primero, te están preguntando cómo te ves en 12 meses. Entonces tú puedes decir, chimpos, en 12 meses igual ya agarro chamba, igual me va a ir mejor. Entonces es tu visión a futuro, Liliana, que es de algún modo sustenta lo mismo que estás diciendo tú. Pero en otro sentido, también te dice que cuando el consumidor cree que estará mejor a 12 meses, es mucho más propenso, por ejemplo, a tomar créditos, es mucho más propenso en ir y comprar una televisión, es mucho más propenso en decir, oye, la fiesta de 15 años de mi hija voy a gastar un poco más o voy a gastar un poco menos. Si cree que las cosas van a estar de la trompada el próximo año, pues lo que va a hacer es empezar de algún modo a cambiar sus hábitos. Y esto contrasta, por ejemplo, con el consumidor norteamericano. Nosotros sabemos que el consumidor norteamericano sube la gasolina. Perdóname, yo soy norteamericano. Bueno, americano. No, también soy americano. Estados Unidos de Norteamérica. Es que ya me parece a los gritos cuando dicen, esta América es grande. No, América no es Estados Unidos. Bueno, entonces, entiendo. Cuando hablas de un consumidor de los Estados Unidos de Norteamérica, como se define ese país, ellos inmediatamente suben la gasolina y venden su coche, ¿estamos de acuerdo? El consumidor mexicano también tiene que ver con cómo funciona la ley laboral, no toma decisiones tan rápido. Por eso el horizonte de 12 meses es tan importante, Liliana. Entonces, sí, en cierta medida tienes razón en que es una percepción, pero por otro lado es clave para las empresas saber si el consumidor tiene apetito de créditos, tiene apetito de gasto, tiene apetito de salir de viaje y hasta dónde va a mandar a sus hijos ese año a la escuela. A ver, Álvaro, pasa en México. Pues bueno, mexicanos, esta es la encuesta donde se estaban refiriendo Eduardo Ruiz Gile y el mercadólogo Álvaro Rettinger, donde muestra una tendencia positiva desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así aquí lo pueden ver desde 2018 hasta la alza, con un máximo de 45.4. Y como comentó Álvaro, una baja a finales del 2019 para inicios del 2020, porque pues varios mexicanos pensábamos que la pandemia no se iba a acabar nunca. Y pues estábamos en una situación crítica, pero con la gran actuación del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se fue positivamente y regresó a la alza con un máximo de 43.8. Pero para el 2023, este inicio a finales de enero y comienzos de febrero, tenemos una alza de perspectiva de los mexicanos con un 44.2%, abajo del 50%, que es el top máximo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de cómo actuó Eduardo Ruiz Gile contra la analista político Liliana Alvarado, que estaba en contra de que las empresas estén viendo esta perspectiva del mexicano y que se piensa gastar más o menos? Yo estoy a favor porque nosotros sabemos cuánto tenemos, cuánto gastamos, cuánto nos queda, cuánto ahorramos. Y estas son perspectivas de a largo plazo, de enero para a 12 o a 12 meses, de enero a diciembre, de lo que vemos si estamos bien o mal económicamente. Y pues tiene un porcentaje positivo desde que está el presidente y creemos en él. Y no como dice, dicen la oposición, los prianistas, los paniaguados, de que no nos alcanza, que la canasta básica está aumentando, pero pues el salario mínimo también está aumentando. Decían que el dólar sí va a ir a números excomunales a lo alto y pues está yendo a la baja gracias al presidente de Manuel López Obrador y el gran manejo. Así que, mexicanos, déjenme todos los comentarios. ¿Ustedes qué piensan? Que hasta le dio una tunda el mercadólogo Álvaro Rettinger contra Liliana Alvarado y le explicó que entiende, porque para esto es una tendencia buena para nosotros, para, bueno, para varios comerciantes, para los que se dedican a esa gran labor y que el mexicano está contento y que tiene todo positivo para invertir o gastar en nuestro país. Pues eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, apóyeme con un super like, compartilo para que esa información llegue a más mexicanos y suscribirse a su canal Legión Vanguardia, picándole la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos todos los días y seguir apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la cuarta transformación que está dando frutos y no como lo dice la oposición. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!